No eres guasa guasa, guasa guasa Cantan friolentos mis líricas los pobizas No eres guasa guasa, guasa guasa Es que tú no estás bregando como otra caraca No eres guasa guasa, guasa guasa Esos nadie si no tiran, me oyen y se arrepillan No eres guasa guasa, guasa guasa A cada abusador le llega su calderona Si quieres tirarle a alguien, tireme a mí Yo soy el enemigo, no pido changuir y salsa Le voy a dar con mi comparsa Ustedes vistan de demo, pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza No te me jodan la garganta Tú lista, no he estado este liricita Si tú no puedes que tus planes ni se vistas Con tu flow antiguo como el Pudú Viejo como el Pugalú, el malo de Juan Cribu Tumbao de preso en sus canciones Pero no convives ni en ambiciones Si te atreves a estar me dame Guarda el cipel abajo pa' que antes me lo mames Escuchas otras letras pa' yo soy un viejo Protean con cojones pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arrepillan Andan friolentos mis líricas los cobijas Pa' que balas locas como San Bigote Su plapote es el dueño del Mazagote Oye yo si soy killer, me mostro que los destriles Matos de lejitos como Reggie Miller Pa' que balas locas como San Bigote Su plapote es el dueño del Mazagote Yo si soy killer, me mostro que los destriles Patiarme a mí hacen falta más personas Maradona es metadona y tú estás muy barrigona En puñetas tú vas a ver con tu sucia rojo Dios loco, conmigo se la cortó A mí no me amenaces lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las paces Tú no eres calle, tú sabes, deja el agua No me hagas el tren de traje Es que yo sé que le gusta como yo le meto Pa' mí tú estabas más al pará Cuando estabas con el otro grieto Baja en la nube, tus líricas son de hula Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger Si el público les crea Alegría bomba, eh Pa' los pinoches del rap reggae Yo lo que siento es más un campo Pa' que se lamba Es que tú no estás bregando con un tranca-lasca Historietas que no pegan ni con Crazy Gloop Yo no tengo yate ni BMW Pero yo canto mucho más que ajá Y tú pasas de moda como los bambú Hablando claro, esto es pa' todos los pangunas Cada abusador le llega a su calderona Ahora aguanta, papi, la cosa se traga Ya te lo dije, aguanta que llego grampa Pa' que balas locas como San Bigote Son plapotes, el dueño del mazacote Oye, yo sí soy chile, más muestro que los destriles Tanto de lejito como Reggie Miller Pa' que balas locas como San Bigote Son plapotes, el dueño del mazacote Yo sí soy chile, más muestro que los destriles Los matos del lejito como Reggie Miller Oye, yo sí soy chile, más muestro que los destriles Los matos del lejito como Reggie Miller Ahora aguanta, el que me la hace me la paga Me la paga, oye, aguanta La cosa se traga, aguanta El que me la hace me la paga Yo me la aguanta, un look como Chaca Oye, yo que me puse la gabbana No con plapotes, aguanta Oye, yo sí soy chile, chile, más muestro que los destriles Aguanta, chile, más muestro que los destriles Aguanta, si quieren tirarle a alguien Tírenme a mí, tírenme a mí, tírenme a mí Ahora aguanta, tírenme a mí, tírenme a mí A cada abusador le llega su calderona